Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de vino, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Esta es la caja de vino que vamos a reciclar, como veis es una caja de madera y en el interior tiene unos separadores que le voy a quitar. También voy a quitar este asa para poder pintar y decorar la caja más fácilmente. Cuando termine de pintarla la volveré a poner. Como en la tapa tiene unos dibujos pirograbados y yo no quiero que los tenga, quiero quitarlos, voy a taparlos con esta pasta de textura de American Decor Art. Con una espátula voy a rellenar todos los huecos que tiene para dejar la tapa completamente lisa. Una vez tapado todo el dibujo voy a dejar que se seque esta pasta de textura. Voy a pintar el interior de la caja con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color Serenidad. Ya se ha secado la pasta de relieve y ahora vamos a pintar la tapa de la caja con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color Susurro. Y con la misma pintura a la tiza en color Susurro vamos a pintar el exterior de la parte de abajo de la caja. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina de papel japonés. El papel japonés es muy parecido al papel de arroz pero mucho más finito y sin hebras. Esta lámina mide 30 por 41 centímetros. La compré en Dipinto de Blue así que os dejaré el enlace a su página y a todos los demás materiales en la cajita de información del vídeo. Como veis se recorta muy fácilmente simplemente humedeciendo el borde y rasgándolo. Como veis igual que rompemos una servilleta. Vamos a recortar por separado cada uno de los elementos de la lámina para decorar nuestra caja de vino. Para decorar la tapa vamos a utilizar esta imagen de la torre Eiffel que pone París. La colocamos en su sitio y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Como veis se utiliza el mismo pegamento que utilizamos para las servilletas. Al ser una imagen tan grande voy a ir pegándolas de arriba hacia abajo. Con el pincel bastante cargado de pegamento voy aplicando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta manera voy a ir bajando poco a poco el dibujo y así tampoco va a quedar ninguna bolsa de aire debajo. Aprovecho para recordarte que tengo un segundo canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla para suscribirte. Y así no te perderás ninguno de los vídeos nuevos que subo cada semana. De la misma forma vamos a ir decorando las esquinas de la parte de abajo de la caja. Vamos a ir pegando cada uno de los elementos que habíamos recortado por separado de la lámina de papel japonés. Ya se ha secado el decoupage. Ahora vamos a terminar con la decoración de la caja utilizando este esténcil de American Decor Art. Voy a sujetar el esténcil con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se mueva. Esto es muy importante para que el dibujo no salga perfectamente. Con la misma pintura a la tiza en color serenidad y un pincel de estarcir, muy poquita pintura, vamos a marcar el dibujo del esténcil sobre la madera. Con movimientos suaves y circulares vamos a ir marcando todos los rombos. Eso sí, es muy importante que el pincel tenga poca pintura para no hacer ningún manchurrón y ningún churrete que te pueda estropear el trabajo. Vamos pintando los rombos sin tapar el decoupage. Y cuando hayamos marcado todos los rombos, levantamos la cinta adhesiva y quitamos el esténcil. Y este es el resultado, fijaros que chulo. Bueno, vamos a continuar decorando los demás laterales de la caja. Colocamos el esténcil en el lateral y lo sujetamos también con cinta de pintor o cinta de carrocero. Y hacemos lo mismo, pintamos los rombos con poquita pintura y un pincel de estarcir, teniendo cuidado de no tapar el decoupage. Si el esténcil no te cubre por completo todo el lateral de la caja, lo levantas y lo puedes mover hacia la derecha o hacia la izquierda para completar el dibujo. Con este esténcil vamos a marcar unas letras también sobre la tapadera. Lo aseguro con cinta de carrocero o cinta de pintor. Para colorear estas letras vamos a utilizar la pintura acrílica en color chocolate oscuro. Y un pincel también de estarcir, muy poquita pintura y movimientos circulares del pincel. Y una vez marcadas todas las letras, así es como nos va a quedar. Ya se ha secado la pintura y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. También vamos a barnizar la parte de abajo de la caja. Ya solo me queda volver a colocar el asa para terminar el trabajo. La meto por los orificios y vuelvo a abrir el terminal metálico que tenía en la punta. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Si te ha gustado déjame un comentario y dime si quieres que haga más trabajo de este tipo. Más cajas de vino recicladas. Y bueno, nada más, como siempre, decir que te suscribas y que marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Además me ayudas mucho si compartes este vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.